Como cada año, cada 29 de diciembre, la plaza del carnaval se engalana con el concierto de música romántica y baladas en español. Así inicia el precarnaval. La música de los años 70 evoca todos los recuerdos, los sentimientos, los tiempos idos. Muchas gracias a Corpo Carnaval por hacer esta celebración tan extraordinaria. Esa música no se ha muerto, sigue viva y qué importante que estos eventos se realicen. Nos trae enormes recuerdos de las whiskerías, de las discotecas de la época. Para nosotros significa mucho el poder, más que todo mantener esta buena música que viene de hace muchos años atrás. Y hoy disfrutando de esta hermosa música que nos remonta a recuerdos maravillosos, a amores pasados y a grandes desamores también. Nos sentimos espectacular, un público muy lindo. Hoy estas canas y estas arrugas nos recuerdan que vivimos y vivimos enamorados y disfrutamos de una maravillosa época. ¡Gosa pueblo carajo! ¡Viva Pato carajo!